Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal Cheek Glitter Teens. Yo soy Nancy y si es la primera vez que pasas por aquí te cuento que yo hago vídeos sobre artículos de lujo como bolsos, zapatos, lifestyle y viajes así que si te gusta este tipo de contenido y no lo encuentras en español porque casi todo el mundo lo hace en inglés pues te invito a que te quedes por aquí y veas este vídeo al final si te gusta te suscribes si no te gusta pues nada no pasa nada no te suscribes es gratis ya lo viste bye bye pero espero que te quedes por aquí para que esta familia de Cheek Glitter Teens siga creciendo hoy les traigo un unboxing pero es un unboxing fallido uff que rabia me da porque cometí un error que siempre les digo que no cometan si son de los que ven mi vídeo ya saben que siempre lo digo y pues yo lo he cometido así que en mi vídeo anterior me vieron comprar el Luisa Vía Roma estos zapatos por el precio que me había ahorrado como que unos dólares pero llegaron aquí como siempre en su caja de Luisa Vía Roma que dice aquí Luisa Vía Roma y es azul y yo feliz los destapé y agarré su papel lo quité le quité el lazo que trae y vi mi preciosa caja de Bottega Veneta oh my god por fin llegaron mis zapatos la verdad que se tarda like nothing like tres días desde Florencia en llegar aquí a eeuu así que allá en europa me imagino que no sé llegar al día siguiente con DHL pero miren su cajita de Bottega Veneta y los abro y saco sus dos back y en procedo a buscar con emoción mis sandalias y ay qué belleza wow qué bonita qué preciosidad bueno ya saben que los zapatos y todos los artículos de Luisa Vía Roma vienen con este código hasta que no se lo sacan no son tuyos porque bueno tienes que probártelos y quitarlos y si no no si lo quitas no lo puedes devolver que va a ser mi caso estas sandalias son preciosas pero yo las voy a devolver y porque voy a devolver una sandalia tan bonita con esta forma que está tan de moda cuadrada y estas cintas de cuero huele maravilloso huele a cuero recién nuevo pero porque les voy a devolver porque son como una tortura china no de verdad chicas y chicos son súper incómodas y no es incómoda esta tira sino que es incómoda esta del medio o sea de verdad como una tortura les voy a dejar una foto como se le ve la modelo porque yo no me los quiero probar ni para tomarme la foto lamentablemente Bottega Veneta este zapato es extremadamente incómodo yo no creo que nadie puede aguantar esto le tuve que haber preguntado a mi amiga Erika que las tiene en blanco y la verdad que yo me las probé el año pasado cuando ella las compró a mediados del año pasado pero no recordaba que fueran tan incómodas o sea de verdad esto de aquí lo hace hiper incómodo y ya les digo es una sandalia preciosa pero es que no las voy a usar así que con todo el dolor de mi alma voy a tener que devolver estas preciosas sandalias porque no me las voy a poner voy a ir a la tienda y me voy a probar los meus porque a lo mejor eso sí los compro de verdad que quiero un zapato de Bottega Veneta porque me parece que ese diseño que sacaron está súper bonito pero obviamente necesito algo cómodo no quiero algo ya que no me pueda poner para zapatos incómodos ya tengo los Lobotank no necesito más zapatos incómodos así que voy a ir a la tienda y me los voy a probar porque cometí como les digo el error que siempre les digo que no cometan y es que no compra zapatos de diseñador tan caros si no se los han probado primero después pueden ir online y los compran del color que quieran de la tela que quieran del cuero que quieran pero pruébense los primero ya les digo yo creí que me los había probado el año pasado y que no eran tan incómodos pero no tuve que haberlos probado justo antes de comprarlos así que bueno los había comprado con 10% de descuento más que venían de Italia o sea me había ahorrado como 150 dólares creo en el vídeo anterior saqué la cuenta bien pero no me los voy a poder quedar así que se van mañana otra vez a Italia bye bye hasta luego no van conmigo bueno espero que les haya gustado este vídeo donde les abro un poco de no de la parte tan glamorosa de el lujo porque bueno no me quedaron bien no son cómodos pero yo creo que es importante decirlo si un zapato no es cómodo no hay por qué comprarlo y gastar este dineral la verdad que bueno esa es mi opinión personal yo no digo que no voy a comprar zapatos de Bottega Boneta ya les digo me voy a probar los mules que probablemente sean mucho más cómodos y termine comprando esos pero estos Bottega por favor busque una manera de hacerlos más cómodos porque son como una tortura china así que espero que este vídeo les haya servido de utilidad que se queden por aquí que se suscriban y hasta la próxima chau